el tercer episodio de hay correo para ti emitido el 23 de enero de 2021 en canales 5 se abre con el invitado más importante de la velada canyaman el actor turco que interpreta el papel de candivit en daydreamer las alas del sueño es el regalo que le quiere dar una sobrina a su tía maría que desde que su madre se ha ido nunca les ha hecho el amor maternal fail sé cuánto la extrañas sé que sueñas con ella y me gustaría que abras los ojos y descubras que todavía está contigo tengo 22 años ahora y puedo hacerlo porque estás aquí que me recuerdas en todo y para todo desde esta noche tú también me tienes aunque nunca seré ella la llegada de canyaman a chiropita este es el nombre de la niña que llamó hay correo para ti perdió a su madre hace dos años después de una larga enfermedad tiene otros tres hermanos que también viven cuidados por el cariño de la tía maría que en efecto es como una segunda madre para ellos el regalo para ella es canyaman quien está muy emocionado cuando llega a conocerla porque ha vivido una historia similar a continuación el actor trae un juego de vasos de té y recordando una escena de la telenovela que se transmite cada semana en el canal 5 daydreamer the winds of the dream explica quiero ofrecerles un poco de té más tarde cuando termine el rodaje tal vez podamos pasar algo de tiempo juntos has tenido mucho menos en tu vida pero algunas cosas también son hermosas no tienes un sobrino perfecto tienes hijos te traerán bien quiero dar a usted le regala un collar con la foto de su hermana y la obliga a usarlo la tía maría está emocionada veo tu serie también en turco con subtítulos al final es un éxito para todos a chiropita le pide a su tía que tenga más confianza y que se abra más obviamente la tía maría abre el sobre y todos se abrazan la gran final canyaman se quita la chaqueta el gran final es para el público entusiasmado con el físico de canyaman se quita la chaqueta para entregársela a la tía maría que se lo ha pedido expresamente te la quiero dar canyaman sale del estudio entre aplausos y delirio de las mujeres en el estudio gracias por ver gracias por ver el video y y y y y y y y